¡Oh! ¡Mamón! ¡Qué feliz eres matando gente! Estabais muy bien peleándose entre vosotros. Había otro cerebro galaxia por ahí, ¿no? Aparte el mío, tío. Ahí está. ¡Guay! No hay nada por aquí, ¿no? Pues para adentro. Joder, munición escasa de todos. Así que queréis que mate. Qué susto, tío. Y eso es el sensor. ¡Let's go! ¿Vamos a hacer cosas divertidas? ¿Vamos a hacer cosas divertidas? Dispara, 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 dispara. ¡Bim! Objetivo destruido. La otra torreta te dará el ángulo necesario para destruir el otro tentáculo. Joder, tío. Yo quería disparar más. Escasa, escasa. Ya estábamos bien, parece. Puedo disparar, pero no puedo moverme. Oye, 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 oye. Yo no me había bajado tanto, eh. ya estábamos bien. Let's gooooo. Y se pocho. Ya estaría Pues si estáis quietos ya Pero por qué tanta Violencia Joder Ok, ok, ok Nuestros amigos Transdimensionales no pisarán Un suelo contaminado Hay que purificar la tierra Hay que purificar la tierra Estuviendola Llenándola de sangre ¿Qué dices? Que mal rollo De verdad ¿Tú qué quieres? Pues motosierra para ti Jodete, terminito ¿Quién más quiere? ¿Qué hay para todos? Ay, que pesados Son los rositas, tío Y petó ¿Dónde ibas, eh? Quita, tonto Qué guapa la batalla, tío Ya viene otro gordo, tío Bueno, otro gordo no Otro perro De estos asquerosos ¡Date quieto! No te han dicho que eres muy pesado Ala Vale Ya me han visto Pero sois ¡Cotillas! Oh, oh Mierda, no tengo munición De eso Ahí, ahí, ahí Uff, al molerito Oh, oh Un revenant Ya está Había un ovecin por ahí Pero no sé dónde está Oh, creo que ya lo sé ¿Cómo me molesté arma, tío? Eh, eh, eh Suena a que han caído cosas Como un capullo sideral Uy Buen sitio ¿Qué es esto? Lo quiero ¡Arten! Oh, oh Me he caído A lo mejor me da timbou ¡Dale, dale, dale! ¡Dios! Me quemo con tío No molestéis ya Que estáis siempre molestando Ah, que sí ¿Por cuánto vas a aguantar, tío? O sea, mírate el brazo Que no te lo ves ¡Qué estrés! Tío, ¿por qué? Hay tanta gente Bueno, gente precisamente no son No, 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 no ¡Y sube! ¡Oh! ¡Holi! Eres muy, muy Pero que muy pesado ¡Pichizo! ¡En, ro, bajitas! ¡No, no, 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 no! ¡Pero cuánto da ahí! ¡No, no, 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 no! Joder. ¿Qué está pasando? Pesadas sois las de árbolas. Disparale. ¡Dios! ¡Que queda vivo, tío! ¡No puede quedar vivo nada! He tenido que extinguir una especie, por lo menos, ya, de todos los demonios que he matado aquí. A ver, con la calma. ¿Para dónde tiramos? ¿Que queda vivo? No hay nada, ¿no? Please, dime que no está jugado. No hay nada, tío. ¿Por qué no se va la música? ¿Serás cerdo? ¡Hostia! ¡Hostia! Que lo he llenado todo de ácido. ¿Y ahora cómo le rompo la armadura yo? ¿Pero por qué? Pero si... El juego me dijo... El juego me dijo que le pegaran en el centro. ¡Pesado! ¡Pesado! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Qué susto! ¡Por Dios! Me ha dado el... Buah... ¿Queréis stream de miedo? Pues vale, ya lo tenéis. Tú, 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 esto no me hace ni pizca de puta gracia, que no me puedo mover, tío, con tantos enemigos. No puedo, no puedo, estoy muerto. ¿Pero qué es esta mierda de...? Gua, tío, qué injusto es esto. No puedo saltar, es que no puedo, no me deja. No puedo hacer dash. ¿Por dónde tengo que tirar, tío? Por ahí no llego. Sí, vale, eso es para tal. A lo mejor es que no, no sé, no sé cómo, no sé por dónde tirar. ¿Puedo agarrarme ahí? ¿Por ahí abajo puedo entrar o qué? ¡Ah! ¡Ah, mig! Ahora sí. Vale, guay. Vale, bien. Okideri. Mola. Hey, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo vas con el Streamlabs? ¿Te haces ya, eh? ¿Cómo me raya que no me deja moverme, tío? Estoy modificando unas cosas de la apariencia de la web. Más o menos, pero he parado un ratillo. Vale. Perfecto. Por aquí... Vale. ¿Y por aquí qué hay? Hay algún juguetito chuli. ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho, la verdad. A lo mejor... Ah, ¿he abierto allí esa puerta? Quizás. Secreto encontrado. Aquí hay armadura. A lo mejor es que por aquí me he saltado a otro sitio, tío. Ah, no. Buah, es una de estas cosas. Paso. Eh, bien. Tira. Tira. ¿Qué hora es? A ver... Las cuatro y cinco, ahora. Deberíamos estar ya cerca de... Bueno, esto debe de ser ya, al fin. Digo yo. Duran bastante las misiones. Eso está guapo. Eso está muy guapo. ¿Tú el Doom 1... Bueno, el de 2016 lo has jugado, no Marcos? ¿O no lo has jugado tampoco? Pero... Let's go. ¿Qué dices? ¿De bloqueada? Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, ninguno. Ah, pues tío. El 1 está... Bueno, claro, es que tú no paras de jugar a... Algo que nos traen. Pero el 1 está guapísimo, tío. El rebajas en Steam suele quedarse a seis pavos, tío. O sea que... Échale un vistazo porque... Mola. Oh, ya lo viste, que lo trajimos aquí. Y ya estás viendo el Eternal. Muy bien. Que me de inmunición... No me alegra, eh. ¿Algo más? Ah, vale. Pensaba. Pensaba. ¡A comer! Al Doom de 2016 el que trajimos. El que va antes de este. ¡Otra horda! Eso es algo... Que no se para que sirve, pero... Yo lo pillo. Tu, 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 tu. Ah, que sigue vivo. Esto no está fácil, eh. No me empujes. Dios. ¡Dios! ¡Bam! Instagaming está... Ah. Eh, estos enemigos eran los guapos. Vale, va a venir algo a por mí. Vale. Hostia, la música, tío. Que pesados con los gordos. Cabrón, se ha movido. Arde. Arde. Tío, no sé dónde están y me ponen mazo de nervioso los que se arrastran. Joder. ¡No tengo munición de nada! No puedo. O... Vete. Muere E... ¡Qué estrés, tío! Tengo muchas de estas cosas ya, debería de empezar a... ¡Míralo! Vamos a ver el arsenal. A ver. Esta la teníamos al máximo. Vale, 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 vale. Espera, pero sí, sí, la tengo al máximo. Esta me da igual porque no estoy usando eso. Esta me vendría bien que se cargara antes. La velocidad es un 30%. Vale, esto me da igual. Y el escudo de energía. Sin vista es un demonio pesado con una carrera titubeara. No, eso me da igual. Esta estaba al máximo. Esta estaba al máximo. ¿Y qué más quiero, tío? Esta la uso mucho. Vamos a... Esta ya está. Ya estaría. Además es fácil de conseguir eso. Y vamos a ver el traje. Esta me viene muy bien. Pero muy bien. Ya tengo la granada criogénica al máximo. Mola. ¿Por dónde hay que ir? Por aquí, ¿no? Atención, personal del ARC. Los minuscubos han entrado en el complejo. Procedan a la evacuación. Eh, ¿qué es eso? Morado. No es el berserker, ¿no? No. Creo que es el daño cuadruple. Sí, sí es el daño cuadruple. Pues sí es el daño cuadruple. Vamos con todo, ¿no? Está disparando algo por la espalda, tío. El pesado del maldito Urgo, tío. ¡Desaparece! ¡Oh, Dios! Vale, guay. Salgo de disparos, tío. Sí que enlarga esta misión, de verdad, eh. Enfréntate a Samuel tú, pero... Por Dios. ¿Cuánto llevamos de directo? Y llevamos una sola misión, eh. Pues me están dando mucha munición, sí. ¿Qué hora es? Vale. ¡Uff! Pues a ver qué hay. El laboratorio del Dr. Hayden se encuentra en lo alto de la instalación. Atención. Se han activado los protocolos de emergencia. Evacúen ya la instalación. ¡Dios mío! ¡Coño, humanos! El Dr. Hayden estaba convencido de que vendría en algún momento. Ah, ¿le importa que le diga que es un honor, para mí, conocerlo? Persona, es... El cabrón que desató todo lo tío. No sabemos cómo acceder al córtex. Es extraño. No hay cómo descifrarlo. Debemos preparar su extracción con cuidado. Sí. Tenemos órdenes... Ya verás el cuidado. Apenas captó su señal vital. Atención. Amenaza de bombiaca del nivel 5 del laboratorio principal. A ver... Ah, mira... Uno de los del hacha. De los que me quería poner yo en el online, tío. Pero él se queda a matarlo porque es un tío de perro en el pecho. No eras más que un usurpador. Un falso ídolo. Me han abierto los ojos. Deja que te ayude a ver, Slayer. Acechador. El acechador desempeña un papel defensivo primordial. Si te acercas, usa la escopeta. Si te alejas, lanza proyectiles. Mantente a distancia medio y contraataca cuando sus ojos parpadenen verde. En cualquier otro momento bloqueará tus disparos. Joder. Y encima tiene que haber pesados. Y encima tiene que haber pesados. Esto no es fácil, ¿eh? Joder. Esto no es fácil, ¿eh? Pero para nada. ¿Qué es esa mierda? ¿Tú? Venga ya, es que he muertísimo. Es que aún así me da. Joder. Joder. Tenéis que estar tocándomelos. Bemoles. No, 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 no. Joder, es que tira chazos de lejos, tío. No tengo munición. Que cabrón, tío. Es muy difícil, tío. No, quería. ¿Puedes? ¿Puedes? No puedo ser tarde. No. 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 Justo. No. 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 No, no. ¿Por qué justo no me dan munición Del único arma que le hace daño, tío? Es que es imposible, de verdad He dado munición de la maldita escopeta, tío Y no, me la quieren dar Es que no puedo, tío Y nada, sin munición Del único arma que necesito, tío Por fin Pero por Dios, que estrés, tío Que esto está en modo normal ¡Ah! 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 ¡Ah!